¿Cree usted que haya dudas sin lo que le confirmó todo esto aquí en Cádiz y le pedía perdón? No, no, estoy segura que ellos fueron. Ellos me lo confesaron así, bueno, con ojo de padre, ¿no? Pero ella se me incó y me dijo, así fue, ayúdeme, ayúdeme, así fue. Cuando usted los entregó, ¿en quién pensó? ¿Pensó en su hermano? ¿Pensó en su sobrino? ¿En quién pensó? ¿O en Fátima? Pensé en todos los niños y niñas del mundo. Pensé en todos los niños y niñas y mujeres del mundo. Cuando usted vio la foto de su sobrino y su esposa. Enseguida bajé, enseguida me, los vi, dije, ellos son. Y rápido, enseguida bajé y luego los subí. Pues es que en ese momento se me vinieron muchas, pensé en mi hermano muerto, en lo que estaba pasando. Entonces dije, pero si yo lo dejo, ellos se van a oír, ¿no? Entonces por eso le dije a mi copia, le dije, déjenme los símbolos, es un café. Le dije, pero en mi hijo, le dije, le dije, mira, yo voy a ir, le dije, y ahorita, le dije, voy al baño, porque el baño está acá afuera. Le dije, yo voy a llevar a Giovanna, yo voy a llevarla a entregarse. No te preocupes, hijo, le dije, yo voy a llevarla. Ella tiene que pagar su delito. Dije, tú te vas a hacer cargo de los niños. Entonces me salí, pero cuando regresé, él ya se quería ir. Entonces yo todavía le dije, tranquilos, hijo, le dije, nunca se van a volver a ver, no sé cuándo. Le dije, dale, pídanse perdón, pídanle perdón a Dios, ¿no? Entonces tantí el tiempo, que ya había dicho a mi hermana que fuera por los municipales. Entonces le dije, vámonos, vámonos. Yo dije, yo voy a llevar a Giovanna, y él dijo, yo me quedo, le dije, no, hijo, acompáñame al monte. De ahí te regresas tú y yo me voy con ella. Dijo, sí, tía, le dije, lleva, acompáñame al monte, hijo, ahí tú te regresas y yo la llevo. Y yo lo agarré, le dije, no, tú también vas a pagar. Le dijo, no, tía, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto? Dije, porque eso, eso, lo que hiciste tú fue una cobardía. Eso no se hace. ¿Temió que en el camino, entre que iban de aquí a que encontraron a los policías, le hiciera algo a usted? Ah, claro, tenía temor. Pero en ese momento era más mi ira, como ser humano, como madre, como mujer, que el temor. Si aquí pudiera verle la familia de Fátima, ¿qué le puede decir usted a ella? ¿Qué puedo decirle? Que todos tenemos que enfrentar nuestros errores, las consecuencias de nuestras decisiones, malas decisiones, y que me perdone. Sí, 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 lastimé a la familia. Es su sangre, su sobrino, es esa sangre que lastimó a la otra familia. Pero es esta sangre la que ayudó a que se hiciera algo de justicia, de que pudieran capturarlos. Sí. ¿Cómo se siente al respecto? Pues todavía estoy triste, porque sé que les esperan muchas cosas difíciles, y por ellos no siento tristeza, por los niños.